El diputado y fundador del PAC, Otón Solís, era el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios que conoce, entre otros proyectos, el presupuesto de la República. Sin embargo, por decisión de la agrupación, el congresista fue sacado de este foro. La noticia causó dolor por parte de los diputados de otras bancadas. Para mí fue muy doloroso. Me parece que Don Otón aporta grandes cosas. Aportó muchas cosas a la Comisión de Hacendarios. Y pues no me dio tristeza que no viniera en la fórmula que envían los jefes de fracción para incluir en cada comisión. En el PAC aseguran que el cambio era necesario. Ante la realidad nueva que vive el Parlamento con un gobierno de oposición, pues dispone de los recursos que tiene a mano para conformar los mejores equipos. Entonces, pues sí, la dinámica de la Comisión de Hacendarios va a exigir mucho diálogo y mucho rigor. Y en ese sentido, pues se consideró que el compañero Henry Mora y ese servidor podíamos agregarle valor. Pero, ¿cuál podría ser el interés de sacar a Otón Solís de la comisión? El directorio de oposición no ve como un tema prioritario el tema fiscal. Y me imagino que el presidente ha buscado tener dos personas mucho más cercanas a él. Esto demuestra que Otón Solís y él siguen bastante distantes, que Otón Solís no es una persona de confianza del presidente de la República. El analista asegura que un diputado como Otón Solís en una comisión dirigida por la oposición no sería una buena herramienta para casa presidencial. En noviembre del otro año van a estar abocados a un nuevo presupuesto y es muy posible que estos dos diputados le puedan gestionar mejor al presidente Solís sus aspiraciones en cuanto a presupuesto y en cuanto a reforma fiscal. Consultado por Noticias Hoy, Otón Solís asegura que el partido no le está pasando ninguna factura. Pero también yo creo que suman partes de las...